Para Almodóvar, la voz de Chabela es parte del guión de sus películas. Es como si el personaje continuara hablando con las letras de las canciones. El director Manchego incluyó por primera vez una canción suya en la película Kika. Mientras suena Luz de Luna, podemos ver en la gran pantalla Verónica Forkey y Viviana Fernández, sentir el desamor y refugiarse en los recuerdos. Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como carfeos, como garras que se ahogan en la playa de la farra y del dolor. Y siento tus cadenas arrastras en mi noche callada, que se apreli lunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Gracias.